Y esa es la primera. Muy bien. Ya voy a Gabriel. Lo vi que levantó primero la mano. Ok, Gabriel. Tienes abierto el audio. Ok, hermana. Este, se ve que está al revés. O sea, en la primera imagen va como que de directivo, personal y al último los clientes. Y en la segunda imagen está como que lo primordial es el cliente y poco a poco va desglosando. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere acotar algo al respecto? Ya Gabriel dio las pautas. ¿Quién más quiere acotar por qué, como él dijo, los clientes no estaban en la tradicional primero, sino que estaban en la parte al último. O sea, y ahí porque les tocan, deben ir allí. Los demás somos primero. Los dueños de la empresa, los administradores, los accionistas. La dirección operativa, esos son los primeros. Los clientes luego. Pero eso era en la tradicional. Pero en la O, en la de ahora, la moderna, los clientes van primero. ¿Quién me hace un análisis de esta información? ¿Quién más? Nadie. Entonces voy a nombrar. Ok. Gabriel sigue con la manito arriba. Ok. Esta pregunta es para Carranza. Tienes abierto el audio, Carranza. Esta clase va a ser participativa porque de aquí voy a sacar el informe de elecciones. Cuéntanos, Carranza. Disculpe, para que no la escuché. Cuéntanos. ¿Por qué? Mira la imagen. Atenta a la imagen. ¿Dónde están los clientes? En la primera imagen, en la parte de arriba. ¿Dónde están los clientes? En el organizador. ¿Dónde están los clientes? Abajo. Ya. En la segunda, ¿dónde están los clientes? Arriba. ¿Por qué? Antes los clientes eran los últimos y ahora los clientes deben ser primero. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? ¿Tú estuviste en la clase de ayer? De negocio Canvas. De modelo de negocio. Es que ella en el internet estaba que se me iba y otra vez se venía y no escuchaba bien, hermana, por eso. Pero ya, imagina. ¿Pero por qué será que los clientes antes estaban en los últimos y ahora son los primeros? En la estructura organizacional. ¿Por qué crees tú? Porque sin eso no se puede, no, 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 no puede funcionar una empresa. Pero antes funcionaba, estando los clientes al último. Pero ahorita más le toman atención a los clientes, pues, hermana, por eso. Ya, ok. Muy bien. Muy bien. Ok. La misma pregunta va a ser para Gabriela García. Gabriela, ¿tienes abierto el audio? ¿Estoy nombrando a los que tienen X o no tienen C lecciones? Con ellos estoy. Gabriela García. Te me fuiste, Gabriela. Empieza. ¿Ya tienes abierto el audio? Bueno, te cierro el audio porque no contestas. Eras, ¿tienes la oportunidad de contestarme? Hermana, buenas tardes. Hola. ¿Tú estuviste en la clase de ayer? Sí. Ya. ¿Qué dijo el hindú, Mailu, algo así? Ay, Mailu, ese nombre medio rarito. Pero ¿cómo es hindú? Así son esos nombres. Dijo algo sobre el emprendimiento y los clientes. ¿Tú te recuerdas de esa frase? No, no recuerdo. La frase es esta. ¿De qué me sirve a mí, verdad, tener un buen emprendimiento si no tengo clientes? ¿De qué me sirve a mí estar consumiendo un producto y perdiendo mi tiempo si ese producto no me sirve, no me llena, no me gusta y porque está en el mercado debo consumirlo? Eso también, dice él. Significa que antes iba al mercado y como no había oferta y demanda, bueno, eso tengo que consumir eso porque no hay más nada que consumir. Entonces, ellos eran los primordiales. Ahí está el producto. Nadie más le puede ofrecer con su mano. Por eso lejan los clientes abajo. Pero en la actualidad, ¿por qué los clientes crees tú que ahora sí tienen voz y voto en lo que consumen? Porque ellos son los que compran. Eso. Y hay algo más. ¿Qué se ha desarrollado ahora? Que antes no había. Por ejemplo, tú quieres comprar una bebida en el mercado. Si yo digo bebidas energizantes, ¿cuántas marcas podrías contar? Muchas, son muchas. ¿Verdad? ¿Y tú has probado algunas de ellas? No. No, ninguna. Ninguna has tomado. Ninguna. Ya. Por ejemplo, yo he tomado, ¿qué te digo? Gator, Sporey. Bueno, pero a mí la que me gusta es Sporey de manzana. Y puede que haber tomado otra Power, no sé cuánto, pero de las tres o cuatro que yo he tomado, a mí me gusta esa. Entonces, ahora en el mercado, te voy a cerrar, Eira. Gracias por tu opinión. Ahora en el mercado lo que hay es productos. Productos que te ofrecen. El uno dice que tiene mejores componentes, el uno que no sé qué. Entonces, todos tienen una gama de competencias. ¿Cuándo antes la competencia era mínima? Y en esta parte lo voy a dejar a Ramos para que nos dé su punto de opinión. Bueno, a ver, este, disculpe, no le entendí tan bien lo que me dijo lo último. Ya. Antes, por ejemplo, sí, había una marca de energizantes. A mí me voy a decir mucho dos. En otros países, porque en nuestro país como que eso de los energizantes es como ahora, el boom. No como en otros países. Pero de pronto entró al mercado uno. Y ya como que a la gente le comenzó a gustar y la gente, ay, si en otros países lo consumen, ha de ser bueno. Luego vino una marca, vino la otra, vino la otra. Y ahora, los clientes podemos elegir. Antes, por ejemplo, si hablamos Coca-Cola, Coca-Cola, Pepsi, eran el boom del momento. Entre las dos había una competencia, pero no había una tercera, no había una cuarta. Y por eso es que en la tradicional, la alta dirección o gerencia era lo primordial. Y no los clientes. Porque los clientes no tenían más opciones. Pero, ¿por qué ahora los clientes deben ser prioridad en un emprendimiento y en una organización? Es decir, empresa. A ver, de acuerdo a lo que le entendí, hermana, es verdad lo que usted dice. Antes, por ejemplo, la Coca-Cola y la Pepsi eran las dos peleadas porque no había más. Y ahorita ya han sacado lo que es la PIC. Y los clientes comparan el sabor que tienen ambas y el precio. Y ahorita la prioridad, o sea, está en los clientes para dar un mejor servicio, por decirlo así. Y en la actualidad, para mi gusto, por decirlo así, vamos a vernos como que yo me ponga el lugar de los clientes. Si me dan a elegir entre una Coca y una BIC, yo cojo la BIC. ¿Sabe por qué? Porque está mejorando su sabor y es más económico. Debe también favorecer al bolsillo, o sea, a nuestro alcance. Debe estar a nuestro alcance ese producto. Y, a ver, usted me dijo sobre... Y las presentaciones también, pues, ¿no? Las presentaciones que vienen en la cola también, es importante, en las bebidas. Ok, Cristian. Claro, también. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos al siguiente recuadro. Estamos trabajando estructura antigua y estructura moderna. Con respecto a esto, lo tradicional sigue. Sí, sí, porque yo siempre digo que nosotros tenemos que tomar como referencia lo de antes para traerlo ahora, pero mejorarlo. Bueno, cuando hay una vacante, debemos, número uno, reclutar y luego seleccionar. Cuando reclutamos y cuando damos a conocer, hey, hay una vacante, por el medio que sea, luego vamos a seleccionar todo ese talento que tenga las características que necesita la organización. Luego, este talento debe estar apto para el diseño del puesto para el cual se está convocando. Va a ser analizado y descrito el puesto a la persona que va a ir como referente. Tiene que ser evaluado. Recordemos que todo puesto de trabajo cuando llega, el talento debe ser evaluado. En los ámbitos que sea, psicológico, psicometriz, matemático, el que sea. Luego, recompensas y remuneraciones, prestaciones, incentivos. Una vez que tenemos el talento, debemos darle a conocer a este talento que la empresa va a recompensar horas extras, si va subiendo en categoría, jerarquización, las remuneraciones que la empresa le va a brindar al trabajador, las prestaciones, esto tiene que ver en el ámbito de beneficios sociales, incentivos y servicios sociales. Si te dedicas a la venta, te van a dar por incentivo, veáticos, te van a dar para el transporte, para el hotel, y aparte de esto, te van a dar una comisión por ventas. Luego, formación, desarrollo y aprendizaje. Un talento nunca debe estar pasivo. Debe estar activo en la empresa. Y para esto necesita ser actualizado. Así como ustedes como estudiantes. Saben que el internet y todo lo que hay allí va actualizándose. Día con día, hora con hora, el trabajador debe estar actualizado. Luego, tenemos un área de seguridad e higiene, la calidad de vida del trabajador y las relaciones que estén entre empleados. Una empresa que tiene trabajadores motivados va a funcionar. Imagínense que haya una empresa en la cual un grupo está con el administrador y el otro grupo está en contra del administrador. La empresa no va a estar al ritmo de las demás, las que están en el mercado. Esa empresa va a terminar dividiéndose y la mitad va a querer hacer una empresa parecida. Entonces, es necesario que la organización de la empresa esté acorde al sistema. Y el sistema actual me recomienda un departamento. Mire, este es el actual. Y aquí vamos a ver la diferencia entre el pasado. Auditoría de personal. Eso es en el departamento y la organización pasada. Y en el de ahorita, miren, no aparece. Es decir, que antes el trabajador era como el sistema número uno de Laker, que tenía que estar allí. Y estás trabajando, no estás haciendo nada, no podías estar ni siquiera un ratito respirando. ¿Por qué estás? ¿Por qué estás respirando? Ese es tiempo perdido. Vaya a trabajar. Entonces, eso es una auditoría personal. Y en otras palabras, ahora le llaman que puedes denunciar porque están haciéndote acoso laboral. Antes existía el acoso laboral. Te molestaban. Si había un trabajador que no les estaba rindiendo como ellos querían, te hacían un acoso laboral hasta que tú decías, me voy. Porque la empresa no te quiere votar porque tienes que pagarte un dinerito extra. Entonces, en la tradicional está auxiliares del personal, analistas del personal. Es decir, esos supervisores que están, que te soplan en la oreja. Haga bien su trabajo. Hágalo bien. Está mal hecho eso. Y cuando tú ya no te quieren en la empresa, el seguimiento es peor. Yo diría el acoso es peor. Mientras que en el actual no encontramos esto. Pero, ¿por qué no lo encontramos? Porque ahora, mire cómo los llaman. Los llaman equipo. Y cuando hablamos de equipo, significa que todos vamos a un bien común. Todos tenemos el mismo pensamiento, el éxito. Tenemos la misión, la visión. Que sacar adelante ese equipo de trabajo. Y ahora les llaman equipo A, equipo B, equipo C. En cada área de la empresa. Cada función de estos equipos es promover la armonía, la motivación del talento humano. No el acoso.